¿Qué tal amigos de Conexión Informativa? Saludo cordial, aquí están las noticias que se generan en el departamento de Santander. Y la diócesis de Socorro y San Gil tendrá nuevos diáconos, así como nuevos presbíteros. Se trata de las ordenaciones que tendrán lugar el próximo veintiuno de noviembre, veintitrés y veinticinco del mismo mes. El veintiuno de noviembre serán las ordenaciones de diáconos, así como el veintitrés y veinticinco de noviembre, las ordenaciones de nuevos presbíteros para la diócesis de Socorro y San Gil. La diócesis de Vélez también tendrá ordenaciones diaconales el próximo cinco de diciembre. En días anteriores estuvimos hablando con el padre Gilberto Bautista. Él es el rector del seminario San Carlos Borromeo de nuestra ciudad de San Gil y lo hemos invitado para que nos hable un poco sobre esta dinámica de formación sacerdotal que ha tenido el seminario mayor San Carlos en este año de pandemia. Y también sobre las dinámicas de formación, de admisión de los nuevos candidatos y también las ayudas que pueden darse para contribuir a esta formación de nuevos sacerdotes. Le damos la bienvenida al padre Gilberto Bautista Uceda, que es el rector del seminario San Carlos Borromeo en la ciudad de San Gil. Padre, bienvenido a este espacio Conexión Informativa. ¿Cómo ha sido este año de pandemia? En este año, pues que ha sido bastante, bastante complicado por esta pandemia, pues el seminario mayor pueda presentar frutos maduros, agradables a Dios y a la iglesia, tanto de Socorro de San Gil como de Vélez, al término de este año. Les contamos que el primer semestre de este año tuvimos que realizarlo el mes de febrero y medio marzo presencial y después los muchachos se fueron a su casa, pero logramos gracias a Dios concluir el semestre de modo virtual. Para el segundo semestre, luego de hacer los protocolos correspondientes, pues logramos que nos autorizaran estar aquí de manera presencial. También está el recoger la cosecha que se cultivó este año, que es el, digamos, que es el fruto, no solamente este año, se ve un proceso que va durando unos cuantos años, ¿no? Entonces, pues ya con la aprobación del señor obispo se van a tener cuatro ordenaciones presbiterales, la de los siguientes diáconos, Diego Fernando Benavides Aparicio, Albeiro Cordero Figueroa, bueno, Diego es de la comunidad de Chima, Albeiro Cordero Figueroa es de la comunidad de Galán, Pedro Samuel León Amaya de la comunidad de Onzaga y Hernán Miento Mantilla de la comunidad de Aratoca. Esos son los cuatro presbiteros que irán a ser ordenados dos el 23 y dos el 25 de noviembre en la Catedral de San Gil, a manos de Monseñor Luis Augusto Campos. Luego vienen los diáconos, los diáconos en total son seis, cuatro para las dioses de San Gil y dos para las dioses de Vélez. Los dos de las dioses de Vélez son Cristian Fabián Cifuentes Gómez y Jason Tobías Ramírez Cañas. Los cuatro para nuestras dioses de Socorro y San Gil son Néstor Javier Ariza Flores de la comunidad de Suaita, Freddy Orlando Aparicio de la comunidad de Curití, Luis Osney Gómez Mejía de la comunidad de Barichara y Juan Camilo Mejía Carreño de la comunidad de Pinchot. Diríamos así los frutos maduros que nuestras dioses de Socorro y San Gil y nuestra hermana dioses de Vélez puede ofrecer a Dios y a sus comunidades de este año. Bueno padre, háblenos un poco cómo van a hacer esas ordenaciones, comúnmente pues ya desde hace unos años de la época de Monseñor Oriolardo tenía, estábamos acostumbrados a ir a los pueblos, a las ordenaciones, cómo va a ser este año. Bueno, este año la situación que nos complica es la famosa pandemia, que nos, que todos sabemos pues nos tiene en una grandísima limitación porque durante un buen tiempo los templos estuvieron cerrados. Ahorita pues ha habido alguna autorización, pero esa autorización para abrir los templos está siendo muy limitada, todo esto para evitar los contagios, ¿no? Entonces tanto en la dioses de Vélez como en la dioses de Socorro y San Gil, las celebraciones van a ser a puerta cerrada y van a ser con un número limitado de participantes, ¿sí? No podrá ir todo el mundo a las ceremonias por esta expresión de la pandemia porque tenemos que seguirnos cuidando, seguir cuidando a nuestros seminaristas, seguir cuidando a las familias de los seminaristas y a la comunidad en general. Entonces las ordenaciones diaconales que van a ser el veintiuno de noviembre a las cuatro de la tarde en San Gil, van a ser en la catedral de San Gil, ya los muchachos de en acuerdo con el párroco, el padre Gonzalo Córdoba Vega, ya saben máximo cuántos invitados puede llevar cada uno porque van a ser cuatro diaconados y no podemos pasarnos de un número que está establecido ya de acuerdo a unos protocolos que se han presentado, ¿sí? Claro. Lo mismo las ordenaciones sacerdotales, se quiso hacer dos tandas, se estuvo pensando, ¿la hacemos en los pueblos o la hacemos acá? En los pueblos pues es complicado porque la gente, muchísima gente quiere estar presente en las ordenaciones, son sus hijos queridos, ¿no? De un pueblo, pero pues esta pandemia nos tiene una en una situación de limitación impresionante y tenemos que obedecer también a las autoridades para no ponernos a en desobediencia, increíble que nos sería increíble que nosotros fuéramos los primeros desobedientes y armáramos desorden, siendo que esto es un beneficio para todos. Entonces, en última se acordó que ellos se ordenarán aquí en San Gil, en la catedral de San Gil exactamente, el veintiuno, ya le voy a decir los nombres, por aquí los voy a buscar rapidito, perdón, el veintiuno no, el veintitrés a las diez de la mañana será la ceremonia de ordenación del diácono Hernando Pimiento y de Pedro Samuel Amaya, León Amaya, perdón, ¿sí? Que son los jóvenes de Aratoca y de Gonzaga. Y el veinticinco, miércoles veinticinco de noviembre, también a las diez de la mañana será la ordenación de Albeiro Cordero y de Diego Benavides, Albeiro de Galán, Diego Benavides de Chima. Perfecto. También con número limitado, ¿no? Pues ellos, como son dos, podrán llevar un poquito más de familiares, de benefactores, pero el número es limitado porque, pues, los protocolos así lo exigen. Claro que sí. Bueno, padre, hablamos desde el principio que esta es una hermosa alegría y además es cosecha de un proceso de pastoral, el llevado de formación, llevado desde el seminario desde hace nueve años, seguramente, y para hablar de eso también nos gustaría, padre, que hiciéramos un poco de énfasis, ¿cómo se da ese proceso? ¿Qué etapas tiene? Bien, Gustavo, ciertamente el proceso de formación es es un proceso interesante, ¿no? El Papa Francisco en los nuevos lineamientos que ha dado para el mundo entero, para la Iglesia Católica Universal, en relación con la formación sacerdotal, ha dicho, bueno, la formación tiene dos grandes momentos, la formación del sacerdote tiene dos grandes momentos, la formación inicial, que tiene una duración de nueve años, que ya les digo cómo se distribuyen esos nueve años, y otro momento de la formación es la formación permanente, ¿sí? Que es la que cada sacerdote, después de ser ordenado, pues debe estar atento de realizar. El mundo va cambiando, todo va cambiando, y pues es necesario que nosotros tenemos una permanente actualización, ¿no? Así como hacen los profesionales que terminan su posgrado e inmediatamente buscan qué especialización o qué especializaciones o qué maestría o qué doctorados o postdoctorados realizan para mantenerse pues lo más actualizados posible, pues también a nosotros se nos pide que para poder servir a la Iglesia estemos muy bien preparados, ¿sí? Muy bien, entonces el primer momento de la formación, que es la formación inicial, que tiene nueve años, tiene también varias etapas, etapas las llama el papo, ¿sí? La primera etapa es el propedéutico. ¿Qué es el propedéutico? El propedéutico es como un año introductorio en el que se reciben los muchachos apenas que hayan terminado su bachillerato. El propedéutico funciona aquí en San Gil, en las mismas instalaciones del seminario mayor, ellos tienen una casa aparte, viven una experiencia comunitaria un poco, diríamos que independiente de la gran comunidad, también la parte espiritual la viven un poquito independiente porque pues ellos están iniciando y hay muchachos que vienen de familias que no son de pronto muy, muy, muy practicantes, entonces, que no se saben los misterios, que no saben utilizar la liturgia de las horas, en fin, hay situaciones que limitan, entonces, ese año propedéutico es justamente para eso, ¿no? Para tratar de nivelar a esos muchachos de la mejor manera en todos los aspectos, en el aspecto humano, en el aspecto también, diríamos que pedagógico, porque no todos vienen con los mismos conocimientos, y en el aspecto cristiano. Esa etapa dura un año, ¿sí? Un año. ¿Con qué se concluye esa etapa? Esa etapa se concluye con la recepción de las albas, se reciben las albas y eso es signo de que el muchacho fue aceptado para que continúe las siguientes etapas dentro de su proceso de formación. Después viene la segunda etapa, que es la etapa discipular, se llama así. Antes, esa etapa se llamaba el ciclo de filosofía. Esa etapa dura tres años. En esa etapa, los jóvenes se preparan fundamentalmente en el área de filosofía, fundamentalmente, no únicamente. Diríamos que el fuerte es estructurar mentalmente a estos muchachos y darles pues toda la fundamentación teórica en filosofía, pero no solamente filosofía, ellos también estudian psicología, estudian un poquito de sociología, estudian algo de idiomas, inglés como idioma actual, latín y griego como idiomas clásicos. Estudian algo de liturgia, estudian mucho de Biblia, Antiguo Testamento. Sí, o sea, eso es un es una es una formación muy integral. Claro, sí, señor. Listo, terminado su tercer año de filosofía, los muchachos deben pasar por dos momentos fuertes de exigencia, que uno es la presentación de un trabajo, digamos que de investigación filosófica, que se llama monografía, que se hace cuando ellos están cursando su séptimo semestre de filosofía, o de la etapa disipular. En el octavo semestre ellos van a presentar un examen de madurez de filosofía, ¿sí? Sin que eso quiera decir que aquí se dan títulos, no. Es una formación dentro de un proceso para llegar a ser sacerdotes. Concluida, concluida esa etapa disipular, los jóvenes presentan una carta, una solicitud de ingreso a la siguiente etapa, como también lo hacen los de propedéutico. Ellos también pasan una solicitud para si el seminario los acepta en la siguiente etapa. O también por si descubren que no hay que seguir o descubren en su vida que no son llamados para esto, ¿no? Exactamente. Aquí, pues, bien, le agradezco a Gustavo esa sugerencia. Es cierto, ellos llegan libremente y llegan en un proceso de búsqueda, de afianzamiento de su vocación. No quiere decir que entraron y ya salen curas. No, no, no. Es posible que por el camino se den cuenta. No, esto no es lo mío. Entonces, ellos llegan con la libertad de estar en ese proceso de búsqueda, pero que si en un momento dado descubren que esto no es lo mío, pues ellos tranquilamente pueden decir, no, yo no continúo. Y eso es un detalle de una honestidad impresionante que hay que reconocerla y hay que valorarla a los muchachos, ¿sí? Entonces, igual, cuando llegan a la filosofía, algunos van a decir, no, yo como que veo que esto no es lo mío, yo doy un paso al costado y ya. O de pronto, los formadores van a decir, mire, pues este muchacho, si es muy buena gente y todo lo que quiera, pero como que no está para ser sacerdote, tal vez está para hacer algo, para realizarse en otro cómbito de la vida, en otra área de la vida, sí. Listo. Quienes pasan a la siguiente etapa, que se llama la etapa configurativa. Estuve leyendo hace unos días qué significaba eso, que el papá dice, porque hay un, el encargado a nivel del mundo de los seminarios, presentó unos artículos muy interesantes en los que se describe cada una de estas etapas. Y entonces él dice, mire, ¿por qué configurativa? Porque es el momento en el que el muchacho debe configurarse con Cristo. Es decir, aquí ya no tiene que ir pensando, ¿será que sí? ¿será que no? No, aquí ya la decisión está tomada. Y entonces el muchacho dice, bueno, aquí lo que yo tengo que hacerme es configurarme con Cristo, ¿no? Hacerme otro Cristo servidor, hacerme otro Cristo maestro, hacerme otro Cristo que es cabeza de la comunidad, hacerme otro Cristo que está dispuesto a dar la vida por la comunidad. Entonces por eso se llama etapa configurativa. Esa etapa tiene tres, perdón, cuatro años, pero está diríamos que interrumpida por el año de pastoral, pastoral misionera. Antiguamente aquí en nuestros seminarios terminaban la filosofía o el área o la etapa discipular y salían un año a una parroquia a hacer una práctica pastoral y misionera. Pero la nueva propuesta del papa nos dice, mire, dejemos que el muchacho haga un año ya de la etapa configurativa, que tenga otros elementos con los que pueda ayudar en su parroquia, que son la teología. Y entonces ahí sí que salga un año a hacer esa práctica, ¿sí? Hacer esa experiencia, que vaya a una parroquia a saber qué es lo que lo espere el día de mañana como sacerdote, qué es lo que le corresponde hacer y no que se ilusione y de pronto después llega y se estrelle. Entonces, si hace el primer año de la etapa configurativa, que es el primero de teología, luego al muchacho se le asigna para que vaya o bien un año a una parroquia o seis meses a una parroquia y seis meses a otra parroquia, porque a veces pues las necesidades, así lo requieren, las necesidades pastorales de las mismas parroquias, ¿sí? Y siendo que en este momento pues los muchachos van siendo un poquito menos, ¿no? No entran grupos numerosísimos y cuando ya van a esta altura de sus grupos ya van bastante, diríamos que más pequeñitos, porque van quedando los que definitivamente están plenamente convencidos de que este es su estilo de vida, ¿no? Sí, señor. Realizado el año pastoral y misionero, regresan al seminario nuevamente internos a continuar con los tres años restantes de la etapa configurativa. Es importante advertir que en estos cuatro años de la etapa configurativa ellos van pidiendo a la iglesia algunas responsabilidades que inicialmente se dan ministerios, el ministerio del acolitado, que les decía para este año tendremos tres, y el ministerio del electorado, que pues también les decía son tres, ya me acordé, es contando con el de Vélez, dos de San Gil y uno para Vélez son tres. Perfecto. Luego, terminado ese segundo de teología y terminado también el tercero de teología, ya muy cerquitica de culminar el proceso, ellos ya están en una disposición plena de asumir pues la gran responsabilidad de la entrega total y definitiva a Cristo y a la iglesia, y entonces cuando ellos piden la orden del diaconado, que es un momento en el que ya uno dice, bueno aquí ya, yo ya no tengo dudas, yo estoy totalmente cierto, convencido de que lo que yo tengo que hacer en mi vida es servirle a nuestro Señor y servirle a la iglesia en el sacerdocio, porque de hecho el diaconado es la primera, la primera orden sacerdotal, el primer diríamos nivel del sacerdocio, que tiene tres niveles, el diaconado, el perfeiterado y el episcopado. Entonces ahí ellos ya hacen las famosas promesas de obediencia, de castidad y de pobreza, y ya el diácono está totalmente entregado al servicio de la iglesia, de hecho el diácono ya puede celebrar varios sacramentos, los únicos que no puede celebrar, para que seamos claros, es el no puede consagrar, él no celebra la eucaristía, ni él celebra el sacramento de la unción, pero los demás ya de manera extraordinaria los pueden celebrar. Y finalmente, ya cuando terminan su cuarto de teología y son aprobados por el equipo de formación y por el consejo de formación en donde está el Señor Obispo actualmente, pues él es nuestra cabeza, y actualmente también hace parte de ese consejo los vicarios, ya aprobados entonces ya pues hacen su solicitud para ser ordenados sacerdotes, y así van transcurriendo los años, y así se va haciendo proceso en esas etapas. Bueno padre, le agradezco mucho que nos haya explicado eso, porque a veces uno se pregunta, y muchos se preguntan, pero ¿por qué tan largo para ser sacerdotes? Casi 10 años allá y no salen, que no se entiende el proceso, ¿no? Sí señor, sí Gustavito, mira, eso dijo una abuelita una vez, ¿no? Yo no sé qué hacen allá en el seminario, yo no fui ni un año al seminario, yo me sé todos los misterios del rosario mejor que los seminaristas, y me sé la misa de memoria, ¿no? Entonces, pensando que aquí solamente se viene nueve años para aprender los misterios, qué cabeza dura, ¿no? Es para aprender esta misa de memoria, no. No, aquí se está para formarse y se van, se tienen que formar en muchos aspectos, muchísimos aspectos, ya le decía, en la primera etapa es necesario recibir los muchachos y nivelarlos un poco, por ejemplo, en la parte académica, es increíble, yo no quiero hacer sentir mal a nadie, pero es increíble como estos muchachos llegan más preparados en la parte de español, no saben leer bien, no escriben bien, les ponen a redactar un párrafo y se sacan un ojo, ambos ojos porque no pueden, entonces en el sentido toca ayudarles muchísimo el primer año, ¿sí? Claro. Para que luego la filosofía pues la tomen un poquito más, más, más a fondo y no sea simplemente un tormento para ellos, porque la filosofía no es que sea una cosa del otro mundo, pero nos exige mínimo poder tener una buena comprensión de lectura para poder entender lo que todos estos personajes a lo largo de la historia han escrito para bien, porque todo depende de yo, de la visión que yo le dé a las cosas, ¿cierto? Sí, sí. La psicología es importante porque nosotros tenemos que ayudar a la gente desde la parte psicológica también. Ah, y hay otro elemento que tal vez se nos ha escapado, que vale la pena decirlo, mire, la formación en el seminario no es solamente académica ni solamente espiritual. La formación en el seminario y así nos lo hizo saber el San Juan Pablo II, el papá San Juan Pablo II, cuando escribió esa bellísima encíclica Os Daré Pastores, Pastores de Abobobis, nos dijo, mire, la formación debe tener cuatro dimensiones claves, la formación humano, comunitaria, afectiva. Y él decía, mire, si una persona no está bien formada humanamente, no puede ser sacerdote. El sacerdote es humano y tiene que dar calidad humana por montones, por montones. Pero además de la formación humana, comunitaria y afectiva, es necesaria la vida espiritual, que es como la columna vertebral, el eje central de la vida de un sacerdote. Pero además de esas dos, la académica o la intelectual y la espiritual, el sacerdote tiene como identidad fundamental la vida pastoral, se forma para ser pastor. Entonces es otra dimensión interesantísima que entra a ser parte de ese proceso. Entonces ya llevamos vida, vida humano, comunitaria, afectiva, vida espiritual, vida pastoral. Y queda la cuarta, que no porque ser la última es la menos importante, es la dimensión académica o intelectual. El sacerdote debe saber, debe prepararse muy bien y de hecho, pues aquí la parte académica nos abarca la mayor parte del tiempo, sin que con eso se quiera decir que la más importante, porque aquí todas son importantes. Es como como una mesa, no? Bueno, aunque hay mesas de tres patas y hay mesa de dos patas y hay mesa de una pata y hay mesa sin patas. Pero aquí digamos que los cuatro soportes de la formación son esos, la vida comunitaria, humana y afectiva, la vida espiritual, la vida pastoral y la vida académica. En esos aspectos el muchacho tiene que ser ejemplar. Y si de pronto, a lo largo de ese proceso, hay uno de esos aspectos que no funciona, es muy posible que el muchacho tenga que decir, no, esto no es para mí, o que tengamos que decirle, no, esto no es para usted. Muy bien, padre. Aprovechando su bondad y precisamente entrándonos en ese tema tan importante, y porque me imagino que hace apenas un par de semanas se vivió la convivencia vocacional y esto puede animar a otros. Y tiene que ver con, hay un aspecto negativo que en este momento está pululando por diferentes lados, ahora por las redes sociales, por diferentes medios, donde ya subvaloran el ser sacerdote, tal vez por tantos antitestimonios, o por qué decir en este momento, no solamente a los muchachos que tienen inquietud vocacional, sino también al pueblo de Dios, que tiene un poco una visión oscura, o quiere ponerle una visión oscura a este gran don, como es el sacerdocio. Bueno, mira, la iglesia es humana, la iglesia no es constituida por ángeles, tiene como cabeza a Cristo, pero el cuerpo de la iglesia lo formamos humanos. Y los humanos, esa es la verdad, no somos perfectos. Mi pregunta es, ¿solamente los sacerdotes fallamos? ¿Que fallamos? Sí, 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 eso no se puede negar, fallamos, porque somos humanos. Pero no solamente el sacerdote falla. Ok, sin embargo, mira, así a pesar de que nosotros fallamos, nuestro señor quiso hacer un equipo para que le colaborara en su tarea humano, llamó a 12 hombres, a 12 personas humanas. Y algunos le fallaron un poquito, otros fueron muy fieles, unos le fallaron un poquito y otros le falló del todo. A Pedro, a Simón Pedro, que en más de una ocasión, pues no le respondió como el señor quería. Fíjense que va al que le llamó y le dijo, mire, sobre ti Pedro, que eres cerco, que eres a veces cabezadura, que a veces no me entiendes, sobre ti voy a fundar la iglesia. ¿Sí? Y eso es la experiencia de hoy. Nuestro señor sigue llamando personas humanas, no ángeles. Los sacerdotes somos personas humanas, hechas del mismo barrito con la que todos los demás humanos son hechos. No somos seres extraordinarios, no somos seres angelicales. Que a veces nos quieran colocar como seres angelicales es una cosa, pero que nosotros pretendamos ser seres angelicales, no, somos seres humanos. Sin embargo, aún a pesar de nuestra condición humana y que es frágil, que es limitada, aún a pesar de eso, nuestro señor sigue confiando. Y hoy el evangelio nos decía que nuestro señor llamó y sigue llamando. ¿Por qué? Porque hoy más que nunca, como lo dijo alguna vez, que se lo oí de palabra a San Juan Pablo II, hoy más que nunca es necesaria la presencia de Cristo en el mundo. ¿Y a través de quiénes hace esa presencia del mundo? A través de personas humanas. ¿Sí? A personas humanas que somos frágiles, que somos limitados, que tenemos problemas también como los demás humanos. Pero claro, a los que nos preparamos durante un tiempo y largo tiempo para tratar de hacer las cosas bien. Sin embargo, a veces nos equivocamos. Porque esa fragilidad y esa limitación no se nos quita con ordenación y se nos quita con nada. Sigue ahí presente nosotros. Pero nuestro señor sigue confiando y sigue llamándonos a todos nosotros para que les sirvamos dentro de la iglesia. Entonces, la opción de ser sacerdotes es una opción genial. No quiero decir que las otras opciones profesionales no sean importantes. Que un médico es importante. Sí, pero ningún médico tiene la fortuna de hacer lo que hace el sacerdote. Que es esto, llevar a la gente a acercarla más a Dios. Si lo quiere ser el médico, sí lo es posible. Pero la función, la tarea del médico es una y la tarea del sacerdote es otra. Y un médico no puede hacer lo que hace el sacerdote como tal vez el sacerdote no puede hacer exactamente lo que hace el médico desde su ser sacerdotal, ¿cierto? Hay sacerdote médico. Yo tuve un compañero que era médico. Fue médico primero y después fue sacerdote de la República Dominicana. Y era feliz y decía, mire, yo conjugo mis dos profesiones de una manera increíble. Pero yo como médico no era sacerdote. Uno es mi quehacer sacerdotal y otro es mi quehacer médico. Y él decía, yo en muchos momentos siendo sacerdote tengo que atender a la gente como médico. Pero la atiendo como médico y claro, ahí aprovecho y también hago mi tarea como sacerdote. Son dos cuestiones. Aquí no se trata de decir esta es mejor que la otra. Todas son importantes, todas son supremamente importantes y únicas. Y al sacerdote, aunque haya limitaciones, aunque haya problemas, pues es, vale la pena decirle al Señor, sí, quiero servirte, desde luego, con mis limitaciones, con mi fragilidad, queriendo cada día ser mejor y mejor, mejor y mejor. Sí. Entonces, así alusiona que hace unos días tuvimos una convivencia vocacional, cortítica, ya se había hecho una virtual. Esta fue presencial. Vinieron unos muchachos que, pues estamos en ese proceso de discernimiento, porque para esto, pues no solamente es necesario que se quiera, sino hay que hacer, diríamos que un seguimiento bastante, bastante riguroso. ¿Para qué? Pues con el propósito de poder hacer entender que esto es un proceso muy serio y que no todo el que quiera puede llegar a ser, sino el que, pues, reúna las condiciones que ahorita, por ejemplo, el Papa nos está colocando para que pueda llegar a responder a este, a este llamado del Señor. Claro que sí. Bueno, Padre, ya para ir terminando, en eso que usted apuntó hace un momento, creería yo que es indispensable, y seguramente es así, como principio de comunidad cristiana, es el acompañamiento de, precisamente, de la comunidad a esa formación, porque sin ella, pues, en el transcurso de la formación, pero también el acompañamiento al sacerdote en la comunidad, no es un acompañamiento de, 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 ¿cómo diríamos yo?, de melcochería, sino de crecimiento espiritual también de la misma comunidad, ¿no? Sí, claro, sí, Gustavo, mira, el sacerdote se hace sacerdote para la comunidad, pero hay algo que yo aprendí en el primer retiro espiritual que viví en mi seminario, esto, el Padre Gustavo Baena, que fue quien nos dirigió ese retiro, nos decía, muchachos, ustedes no están aquí simplemente por gusto, porque me gustó esto como me gusta el dulce de leche o el bocadillo con queso, que es tan rico, ¿no? Están aquí porque Dios los ha llamado, e insisto, los ha llamado como ustedes son, aún con su fragilidad, pero están aquí porque son el fruto maduro de una comunidad que ha orado, que ha rezado, que se ha empeñado porque es algo un fruto maduro, y ese fruto maduro fue usted, usted fue el afortunado de esa comunidad, la comunidad, o mejor nosotros, desde el proceso de formación y ya desde también la realización de nuestro ministerio, le debemos lo que somos a la comunidad, somos para la comunidad y la comunidad nos ayuda muchísimo, ese es un hecho innegable, que hay que agradecérselo a Dios y hay que agradecérselo a la gente, y qué bonito que la comunidad cada día más se identifique con sus sacerdotes, la comunidad ayuda, o a que uno sea un buen sacerdote, o a que uno sea un mediocre también, porque a veces la comunidad, ay no, que queremos padres que sean así, que sean modernos, que no sé qué, que sí, que tomen, que bailen, que no sé qué, y después tenga que le dan a uno por la cabeza, ¿sí? Entonces, no, la comunidad tiene que entender que nosotros estamos para servirle desde ese campo concreto al cual Dios nos llama, y que la comunidad está llamada a ayudarnos, a protegernos, no a inducirnos a lo que no es nuestro ministerio para despertarnos en la cabeza y hacer escándalos, sino ayudarnos y decirnos, mira padre, esto no es, entonces, pues si yo como comunidad entiendo que esto no es lo mío, pues yo no lo trato de llevar al abismo para que caiga más rápido y le pego el empujón. Entonces, sin duda, vuelvo y digo, el sacerdote se hace para la comunidad y dentro de la comunidad, y es hermosísimo cuando la comunidad cuida a sus sacerdotes, ora por sus sacerdotes, los protege, los ayuda a entender cuál es su tarea y qué no es parte de su tarea, eso es precioso, ¿sí? Como es también doloroso que de pronto a veces lo lleven a uno y lo coloquen al borde del abismo y luego le den la patadita y lo manden a uno al traste, eso es doloroso, y después se burlan de uno, ¿no? Entonces, no, se trata de ayudar a cuidar porque somos humanos, porque necesitamos de ese cuidado humano, como ese cuidado espiritual también de la oración, ¿sí? Y entonces, en vez de criticar, pues hay que ayudar a formar y orientar. Uno nunca, nunca, nunca puede decir, ya estoy totalmente formado. Todas las personas, todos nosotros, cada día que el Señor nos regala, es una oportunidad para formarnos, para querer ser mejores, para poder ser mejores, para hacer las cosas mejor. Entonces, y la comunidad entra a tener un papel preponderante en ese sentido. Seremos mejores en la medida también que nuestras comunidades nos ayuden a ser mejores. Muy bien, padre, por acá me escriben, me escriben por acá, ¿cómo puede vincularse las familias para apoyar un seminarista? Uy, es una pregunta maravillosa. Sí, mira, es curioso y quiero decirle a la audiencia y a usted, Gustavito, que este año, este semestre ha sido supremamente especial, Dios ha sido supremamente providente, porque pues ciertamente el proceso de formación de estos muchachos, pues vale, cuesta, hay que pagar profesores, hay que hacer mercado. Y yo le decía alguna vez en la familia, porque me vio por allá en la plaza, padre, ¿usted hace mercado? Le dije, sí, pues toca ese mercado, porque es que allá no me llega las cosas por verruco. Y le decía, ¿usted cuánto gasta, para cuánto hace mercado? Le decía yo, yo hago un mercado para cuatro, ¿y cómo le va? No, a su gasto un montón de plata. Le dije, yo vengo a ese mercado para 60. Entonces, uy, no, 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 es un montón de gente, sí, señor, y son muchachitos que gracias a Dios tienen buen apetito, comen bien. Entonces, este año hemos estado muy bendecidos porque ha habido parroquias que nos han ayudado de una manera impresionante. Y quiero nombrar la parroquia, por ejemplo, de Confines. Uy, esa parroquia ha sido una bendición para nosotros. La parroquia de Encino, de la parroquia de Chima, y así varios. El padre Ricardo Ortiz, de la parroquia de Oiva, pues desde luego la gente de Oiva también. Así varios. No sigo nombrando porque seguro que se van a quedar los más importantes. Claro. Pero mucha gente nos ha venido ayudando y mucha gente ha venido vinculando. Yo quiero ser padrino, madrina. ¿Cómo puedo ayudar? Entonces, mira, es muy sencillo. Se contactan con el teléfono del seminario, que en este momento no lo tengo por acá a la mano, pero ya lo puedo buscar. Se contacta con la secretaria y le dicen, mire, yo quiero ayudar, ya sea a nombre propio a algún seminarista, al seminarista de su pueblo. Que esa es una cuestión interesante. Hay pueblos donde hay un fondo vocacional, donde las parroquias han hecho un fondo vocacional, y entonces van teniendo ahí, que no tengo seminarista. Listo, pero aquí vamos teniendo un fondo, porque cuando salga, entonces le ayudamos. O listo, le podemos ayudar a otro seminarista, porque aquí, pues no trabajamos mucho las vocaciones. Y entonces, se van haciendo los fondos, o se va mandando aquí, ya tengo el teléfono, el teléfono fijo es el 724-2087, 724-2087, o el celular es el 311-237-4299. Repito, 311-237-4299. A ese celular le va a responder la secretaria y ella le va a decir, mire, si pueden consignar estas cuentas. Sea para un muchacho, concretamente, yo quiero ayudarle a fulanito de tal. O algunos dicen, mire, yo quiero ayudar, y ustedes allá, que saben quién necesita más, distribuyan allá, que lo que se está haciendo. Y así. Ahora, en estos días, antier me llamaba una señora, padre, yo quiero ayudar, pero eso hay cuota fija. Dije, no, 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 en esto no hay cuota fija. Claro. Lo que usted alcance y pueda, eso es bienvenido. Y si no alcanza a dar nada, pero sí a dar oración, esa sí que es más importante. Entonces, entender que la ayuda que nos pueden dar aquí es ayuda espiritual y ayuda también económica. Sí, desde luego, porque, pues, aquí nos toca pagar servicios, nos toca hacer mercado, nos toca pagar profesores, y en eso se gasta 100 centavitos. Claro que sí. Bueno, padre, muchísimas gracias. Le agradecemos esa bondad que ha tenido para, con la radio virtual, Antena Radio, que estamos apoyando a la radio de Cezana. Y esperamos que podamos encontrarnos para seguir contándole a la comunidad lo hermoso que es formar un sacerdote y lo importante que es un sacerdote para la vida de la iglesia y de las comunidades. Gracias, Gustavito. Muy amable a usted por su tiempo. Disrupe que a veces, pues, aquí siempre hay muchas cosas que toca hacer, porque toca clases, porque necesitas estar pendiente de una cosa y otra. Pero bueno, ya gracias a Dios pudimos sacar este espacio para también informarle a la audiencia y a todas las personas que a través de ustedes, ustedes también informan. Y a usted muy gentil por su tiempo y por su paciencia. Con mucho gusto a usted. Muchísimas gracias, padre, y estaremos en la oración. Antena Radio 7.6